Les decimos que conversamos con el alcalde Dani Pérez sobre las diversas llamadas recibidas luego del temporal del pasado domingo 28 de noviembre donde el municipio está tratando de solucionar los problemas que tuvieron los vecinos cuando se inundaron. Vamos a la nota con el alcalde Dani Pérez. La verdad que no fue un fin de semana de lo más grato, digo, la verdad que se arrancó disfrutando el agua porque era necesaria, pero bueno, al final del domingo fue un caos, realmente mucho llamado, mucho pedido de auxilio prácticamente, realmente fueron muchísimas las casas inundadas no solo en las partes bajas sino en partes altas también porque no dieron abasto los desagües, pero bueno, estuvimos dando una vuelta el mismo domingo viendo las problemáticas más graves y bueno, y el lunes ya a primera hora estábamos trabajando con Retro, con Caño, pedimos Caño a la Intendencia y enseguida nos mandaron el mismo lunes para hacer unos cruces de calle y bueno, y surgió el pedido porque había muchos reclamos por las redes sociales que uno no las puede llegar a todas entonces surgió el pedido al teléfono de reclamos que pasaran fotos, que pasaran videos que fueron más de 40 reclamos, que hubo más de 40 llamadas de cuál vamos a estar llegando de a poco porque no lo vamos a solucionar de un día para el otro ayer me consultaba una mujer en un almacén que se le había inundado y que había mandado un mensaje y que no había tenido respuesta que bueno, que las respuestas van a llegar pero a todos se les va a contestar pero cuando lleguemos a su barrio y a su lugar para darle una solución, si lo tiene y bueno, por lo menos si no cambiar idea a ver por qué se le entra el agua o por qué se llenó pero realmente fue una locura del volumen de agua caído y bueno, lamentablemente muchas casas inundadas ¿Cuáles fueron los lugares más afectados de Tarariras? Y lo más afectado hubo como que hubo puntos yo que estuve en el barrio El Empuje estuve en el barrio del tránsito de Camino Tropa en lo que es el barrio allá de Los Auses también en la avenida Los Auses algunos se inundó para este lado también para el lado de Colonia y Continuación Rosario ahí Continuación Rosario se inundaron en lo que es allá de la calle del Chango también como que no hubo un lugar específico sino que fue a nivel toda la ciudad te digo, acá en pleno centro he tenido el llamado y reclamo de que a veces vecinos que tienen las caídas para los fondos desbordaban y inundaban al otro que estaba más abajo y no era porque estaba en lugares bajos sino que fue a nivel toda la ciudad no